Y un proyecto reciente en el que a mí en lo personal me marcó mucho el color es Siembra. Siembra empezó como un proyecto, era una tortillería aquí en Polanco que empezó en pandemia, de unos chefs increíbles, pareja, lo cual a todos los vecinos nos gustaba mucho ir allá a comprar nuestras tortillas, nuestras salsas, en fin, y conocer más sobre el maíz. Para la paleta de color y materiales, aquí es la parte más bonita, nos basamos en, digo, nos dieron ellos muchísimas mazorcas y fue como, órale, pues a la hora de conceptualizar hicimos uno en colores neutros, con la mazorca que todos conocemos más neutra, beige, amarilla, luego hicimos una más con las mazorcas azules, otro mood board, y el último que es el favorito con las mazorcas moradas y negras y hay unas como mezcladas muy, muy locas, yo nunca las había visto y pues de ahí fue el reto de encontrar un recinto morado que viene de Hidalgo, que fue un rollo encontrarlo, pero lo logramos y de ahí pues empezar a construir el espacio de una manera como muy, muy autóctona y muy neutra, con poco presupuesto y con la paleta de color y material correcta, y pues justo creo que, digo, ya lo van a conocer, quedó un resultado increíble, que al final todo está hilado, ¿no?, que es lo que platicábamos al principio, ¿no?, de esta metodología 360 y creo que hay que romper el miedo todos como arquitectos y diseñadores y justamente mezclar, entonces para nosotros, por ejemplo, en este proyecto usamos estas hojas de maíz que son increíbles como base de nuestra paleta de color, igual que la mazorca, esta morada oscura, para encontrar, digo, obviamente esta es la paleta de colores, pero con esto encontramos textiles, encontramos piedras, encontramos barro, y entonces a la hora que entras al espacio, pues realmente te sientes que entras a una mazorca, o sea, es como realmente la narrativa cobra vida, ¿no?, y ya la historia, pues, ya la entiendes. El otro proyecto es un proyecto muy distinto, es un proyecto en la San Rafael, de un edificio histórico, de alrededor de 3,600 metros cuadrados existente, ¿no?, donde no nada más se guardó la fachada, sino que era un gran edificio con alrededor de 40 departamentos grandes, como de 150, 190 metros cuadrados, y donde justamente se hizo como todo un análisis de contexto, dijimos, bueno, pues a ver, no se quiere crear un producto que sea ajeno a la colonia, ¿no? Y entonces, pues, obviamente fue a la mitad de la pandemia, entonces también mucha gente regresa a su casa, analiza un poquito lo que tiene uno en casa y lo que realmente aprovecha uno, y nos dimos cuenta que la verdad es que el producto tenía que ser mucho más focalizado a pequeños departamentos con muchas amenidades, y esto puede sonar un poco trillado, pero al final de cuentas, sí es eso, es como el resto del mundo tiene micro viviendas con muy buenas amenidades en centros urbanos muy bien ubicados, donde les permite llegar rápido a su trabajo, y en fin, entonces, y eso es justamente el caso de la San Rafael. Entonces, lo que se hizo es un producto que está diseñado hasta el último centavo, o sea, no es una caja en blanco donde dices, bueno, pues ya cuando llegues, te doy 40 metros cuadrados y a ver cómo los amueblas, y pues ahí te pones a pensar cómo acomodas la cama, este, sino que aquí pues son camas retráctiles, tapancos donde está la cama arriba del baño, este, en fin, como diferentes soluciones, donde justamente centímetro a centímetro se pensó en cómo aprovechar lo mejor posible el espacio, para que todo fuera compacto y bien organizado. La parte divertida, pues, fue este tema de solución de espacios, que le permitía a la gente tener vivencias, o, no, normalmente seteas un departamento y pues ya nunca lo cambias, o igual mueves una cosa para, no la sala de aquí para allá, pero pues pasan años para que hagas eso, te tomes realmente la decisión. Y en este caso, casi casi que la manera de aprovechar los espacios a ser tan chiquitos, te forzan un poco a esa como transformación y reacomodo del espacio, y a vivir un poco con lo esencial, ¿no?